Hola, este video te voy a compartir como puedes desactivar la opción de inteligencia artificial del tema DB en Wordpress. Ok, hace poco Elegantins integró lo que es la inteligencia artificial en el tema DB. De hecho, había hecho un video sobre esto explicándote las funciones, que es una función pues bastante útil porque está integrado a lo que es el chat GPT y puedes trabajar muchísimo más rápido integrado dentro del constructor de DB. Pero como todo, esto tiene obviamente un precio, aunque haciendo el análisis pues tiene un buen precio en comparación a utilizar las versiones por aparte, digamos, otras herramientas. Todo integrado aquí con DB sale bien, obviamente pues es un gasto que tal vez es innecesario según tu nivel donde estás o tal vez no utilices mucho estas herramientas o simplemente puedes trabajar en chat GPT e irlo copiando y pegando en el sitio web. Pero por ejemplo, si no quisieras tener esta opción, porque si es cierto que si no lo estás utilizando es un elemento que ya está dentro del módulo, de todos los módulos y si no lo utilizas pues obviamente pues estorba, eso es claro. Y ven que aquí aparece, aquí aparece, ves en otros módulos, por ejemplo el del botón, ves que siempre va a aparecer, ve aquí también, si uno pone, ves que aquí también aparece. Entonces obviamente sí entiendo que puede ser, si no lo utilizas, es muy molesto, obviamente si uno no utiliza algo, mejor eliminarlo. Para hacer esto hay que ir aquí al escritorio, vas al escritorio de tu sitio web en WordPress y bajas aquí a Divi y en las opciones de Divi, aquí en Editor de Role, haces clic aquí y aquí están todas las funciones que podemos modificar o personalizar del constructor de Divi. Esto te lo comento en otro video porque sí es bastante pues útil tener aquí también varios permisos si trabajan ya con otras personas, con clientes, también aquí podemos deshabilitar algunas opciones. Pero bueno, eso en otro video te lo explico. En este video lo que te quiero mostrar, nada más, en Administrador vas aquí a Divi, haces clic aquí. Previsas también por aquello. Sí, hay que buscar en Todos, en Editor también quitarlo. Si tuvieras que, si trabajas con otras personas, entonces también buscar. Creo que solo en esas dos aparece el Divi. Revisas bien las demás. Sí, es en esas dos que sale tanto en el Administrador como el Editor. Son los roles que tienen la opción de utilizar Divi. Los desactivas, guardan los cambios. Ahora vamos al sitio, voy a activar Divi aquí arriba. Y ve, por ejemplo, ahora aquí abrimos este módulo. Y ve que ya no aparece. ¿Te acuerdas que aparecía aquí el módulo de Divi? Ya no aparece el botón, ya no aparece aquí también aparecía. Entonces ya no lo tenemos. Ve aquí también que te ha enseñado lo que es el botón, el módulo del botón. ¿Ves? Tampoco aparece. Entonces ya tienes una cosa menos y no la vas a utilizar. Y pues ya no va a aparecer en la parte de herramientas. Y listo, hasta aquí este video. Es un video corto. Si estabas buscando cómo desactivar esta opción de Inteligencia Artificial de Divi. Que si no la utilizas, pues bueno, es mejor eliminar ese tipo de elementos para trabajar más rápido. Igual si no sabes bien las funciones de Divi ahí, pues si estás viendo este video y no la sabes, pues bueno, te recomiendo que veas el video donde explico cómo utilizarlo. La verdad es que si creas Final Web para clientes, siento que sí es una buena opción de utilizar esta herramienta integrado porque trabajas mil más rápido. A veces los clientes, si trabajas para clientes, el tema del contenido es un dolor. Pero atrasan mucho todo el proceso de entrega del sitio web. Y con esta herramienta integrado en Divi, uno trabaja muchísimo más rápido. Pero bueno, si quieres saber más, te dejo el video aquí siguiente. Y suscríbete a mi canal. Mi nombre es Emanuel y nos vemos en este video. Chao.